Este billar tiene mesas fuera de lo común, de lo que estamos acostumbrados, la mesa rectangular, por ejemplo acá estos dos hombres están jugando en esta mesa redonda, tiene el mismo número de troneras, 6 hoyos, como tiene la mesa de pool tradicional, también por allá podemos ver al fondo una mesa triangular y una hexagonal. Me imagino jugando ahí a Efren Reyes, por ejemplo, la leyenda del pool, o a Ronnie O'Sullivan, a Joshua Filler, a Shane Van Boening, a E.R. Strickland, o a alguno de todos esos grandes jugadores de pool en una partida, en esto porque da perfectamente para una partida, otra cosa es que como la mesa tiene los bordes redondeados, sería difícil hacer tiros por las bandas o tendría otra mecánica. Dime tú, ¿jugarías en esta mesa? ¿Qué te parece? Dime tú, ¿qué te parece?